Llegamos aquí, después de la elección legislativa que más atención ha despertado en un cuarto de siglo. Una elección marcada por la polarización, pero también marcada por la esperanza. Y hablo de esperanza, porque quienes hablaron de ella en el pasado, hoy ya no pueden hacerlo. No pueden hablar de esperanza quienes la traicionaron en el 2000. No pueden hablar de esperanza quienes la traicionaron en el 2012. Morena ya no puede hablar de esperanza, ni de cambio, ni de futuro, porque en tres años nada de eso sucedió. Morena es parte del sistema que roba, miente y traiciona al pueblo. Quiero dirigirme ahora al presidente de la república. Representó la esperanza en sus discursos, pero en los hechos se comportó como un presidente más de la mafia del poder. Usted sabe, presidente, han pasado tres años, tres años de su gobierno. Hoy los muertos son sus muertos, los criminales son sus criminales, los corruptos son sus corruptos. La pobreza es su pobreza y los fracasos son sus fracasos. Si podemos hablar de esperanza, podemos hacerlo gracias a tres millones y medio de personas que decidieron darle su voto a un movimiento que le apostó a representar a quienes se encuentran en las peores condiciones de exclusión. Me refiero al niño de la calle y a la madre que busca su hijo, al pobre injustamente encarcelado y a la niña abusada por sus familiares, a las comunidades indígenas, a los migrantes centroamericanos que pasan por México, aunque no voten. A las y los médicos, a las enfermeras, a los paramédicos que todos los días se juegan la vida para cuidarnos en medio de la pandemia. En la bancada naranja tenemos claro, no somos empleados del presidente. En la bancada naranja nos asumimos como empleados de todos esos mexicanos y esas mexicanas que silencia el monólogo del poder. Hoy, usted es parte de ese pasado que algún día enfrentó y que en Movimiento Ciudadano seguiremos combatiendo. No le ofrecemos nuestros votos. Estamos aquí para decirle que vamos a hacerle frente a todos los abusos y excesos que intenta imponer a este Congreso. Aquí están nuestros votos para enfrentar el régimen. Aquí están nuestros votos para hacer de México un mejor país. Aquí están nuestros votos para mantener encendida la esperanza. Movimiento Ciudadano